Las máquinas son manejadas por humanos. Por si son grandes cajas negras, esas cajas negras pueden ser peligrosas porque son sesladas, porque entonces una máquina va a resolver, como hay un país en Europa donde se hizo una prueba con jueces robots. Y se comprobó que condenaban a determinadas personas con sesgo racial, con un sesgo discriminatorio. Entonces eso nunca puede pasar. El humano, la inteligencia humana nunca puede ser reemplazada, y menos en materia de justicia. Hablamos de personas, de derechos de personas. Así que eso yo no tengo miedo porque estoy segura de que nunca una máquina nos va a manejar.